Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, ¿cómo están? Esto es Gritalo en privado, como siempre, los sábados 23 y 30 por Canal Metro y también por Canal 7 del Este. Bueno, seguimos con el doctor Fabián Améndola, hablando de este tremendo caso que ha tenido repercusiones, no solo en Argentina, sino en Uruguay, en toda Latinoamérica, y va a significar cosas importantes. Estábamos hablando, Fabián, te saludo de nuevo. ¿Cómo estás? Bien, bien, Fabián. Estábamos hablando un poco en el backstage de la familia de Fernando, de los padres de Fernando. Bueno, gente humilde, pero contanos vos. Con unas enseñanzas para con su hijo, unos valores que realmente son encomiables. En las diversas charlas que hemos tenido con ellos, fundamentalmente Graciela le gusta recordar situaciones vividas con su hijo. Por ejemplo, una de ellas fue, un día Fernando se presentó en su casa y dijo, hoy cocino yo. Se quedaron asombrados porque Graciela era una señora que cumple el rol de ama de casa. Bueno, lo dejaron y esa noche hizo tallarines y se estaba quedando sin agua y le echó agua fría a la pasta. Entonces ellos lo estaban mirando pero no le decían nada porque dejaban que actuara y que si se tenía que equivocarse, se equivocara. Bueno, y nos cuenta esa situación en la que sirvió esa pasta que obviamente era incomible y se la festejaron como que hubiera sido el gran plato. El plato de una gran tratoria. Sí, en cambio Silvino, por ejemplo, nos contó la última vez que vio a su hijo. Y el relato es desgarrador porque el día que Fernando viajaba a la costa, Silvino se fue a trabajar temprano, muy temprano, por la mañana. Y Fernando estaba durmiendo y no lo quiso despertar para saludarlo. Le dejó en la mesada de luz el dinero que había juntado para darle, unos pocos pesos para darle porque Fernando para poder hacer el viaje vendió la Play. Sí, tremendo. Y le acarició la cabeza. Y fue la última vez que lo vio. Complicado, ¿no? Tener este caso y estar con los padres y hablar y recordar. Para mí sí. Aparte, hijo único. Bueno. Vos hablabas en la primera entrevista que tenés tres hijos, pero te pones en la piel de ellos casi. Sí. Obviamente. A ver, yo cuando me encuentro con una situación así, muchas veces cierro los ojos y me imagino que me hubiera pasado a mí con uno de mis hijos. Y la verdad que hay que tener mucha fuerza y mucha interés para superar esta situación. Y para el que tiene más de un hijo, hay un motivo de vida que es justamente el hijo que queda. Y muchas veces uno encuentra, la gente encuentra la fuerza para seguir. Igual, muy difícil, ¿no? Silvino y Graciela vivían por y para Fernando. ¿Es complicado para vos de llevar lo sentimental, en este caso, con lo objetivo y lo profesional? O sea, es como... No, a ver, complicado no es. Lo sentimental es parte de mi personalidad, así que eso lo llevo... Lo vas a aplicar al profesionalismo. Totalmente. Me hace redoblar esfuerzos. Me hace no medir horas, quedarme hasta la hora que tenga que quedarme, molestar a la gente del estudio que tenga que molestar para que colaboren conmigo. Y también, obviamente, discutir con Fernando, con Burlando, constantemente, cuál es la mejor forma en que podemos ayudar a Silvino y a Graciela, ¿no? Para que salgan adelante ellos, ¿no? Dentro de lo difícil. Pero bueno, por ahí es un, como vos dijiste, un caso bisagra que sea para mejorar a toda la Argentina, a la sociedad, a los jóvenes. Eso es un poco lo que pretendemos con nuestra tarea. Y está también, volviendo a los chicos, a los rugby, un caso, ¿no? Que tuvieron, trataron de involucrar a otro chico, ¿no? Bueno, sí, en este mismo caso, en las primeras horas, cuando los detienen, la policía tenía la noción de que había un integrante más, un número 11, y ellos dejaron deslizar el nombre de Pablo Ventura, que es un muchacho de Zárate. Y bueno, la versión tuvo algún asidero inicial, porque se habló de un auto blanco que se había ido de Gessel, y los familiares de este chico tienen un auto blanco. Bueno. Buscaron una cuartada que parecía fácil para ellos. Sí, en realidad, no era una cuartada, entiendo, no es una cuartada para ellos, porque no los desvinculaba definitivamente. Pero lo que pretendieron hacer es decir que las zapatillas que portaba quien pateó a Fernando en la cabeza para darle muerte, eran de este chico. Pero bueno, mirá, detuvieron ese día a 11 personas, a los 10 de Rugby y a Pablo Ventura. Los 10 fueron llevados ante la fiscal para que presten declaración. La declaración del imputado, acá en Buenos Aires se llama declaración indagatoria, pero la declaración del imputado es el primer acto de defensa. O sea, a vos te dicen de qué te están acusando y te dan la posibilidad de que vos digas lo que puedas para tu defensa. Bueno, de las 11 personas, solamente una se declaró inocente. Y expuso los motivos por los cuales era inocente y se brindó para que se pueda corroborar todos los hechos y los actos que había llevado a cabo y que no estaba obviamente en Villa Gesell, etc. Y la justicia lo corroboró. Se determinó que efectivamente no estuvo esa noche en Gesell y por ende después se le pidió... Primero lo liberaron, quedó igual vinculado a la causa, se tuvo que bancar las ruedas de reconocimiento porque la fiscalía ya las había dispuesto, así que también se hicieron ruedas de reconocimiento para con él y después que no hubo ningún tipo de duda, se le pidió el sobreseguimiento. Nosotros estuvimos de acuerdo en que lo sobreseguen porque estábamos convencidos de que no tenía nada que ver en el hecho. No había que involucrarlo. Hacemos una cosa así te podés tomar el cafecito. Vamos y volvemos acá en Gritalo en privado con el doctor Fabián Améndola. Hola, ¿qué tal las amigas y amigos? ¿Cómo están? Esto es Gritalo en privado por Canal Media. Donald Trump no vivió la vida que yo viví. Para mí es un acto absoluto de corrupción que el presidente haya dejado que familiares y amigos del poder puedan blanquear capitales. Para mí eso, eso es corrupción. Me pongo mal cuando dicen que yo en River no hago lo que debo hacer o en River yo cobré más de lo que tenía que cobrar o me llevo... Esas cosas no me gustan ni ahí donde me pongo mal. Seguimos acá en Gritalo en privado. Bueno, Fabián, seguimos escuchándote. La gente seguramente debe estar muy prendida a la entrevista. ¿Cómo pensás que viene y que va a continuar la causa, no en el transcurso de estos días, sino en el transcurso del tiempo? Bueno, mirá, si bien te decía hoy que con la visión que tiene la Fiscalía no estamos en un todo de acuerdo. En realidad es en cuanto al análisis de la prueba que ya se incorporó. Lo que siempre remarcamos es que la Fiscalía actuó con mucha celeridad y eso permitió reunir la prueba y detener a los responsables. Así que en cuanto al trabajo de la Fiscalía ha sido en ese sentido perfecto. Ahora bien, vos me preguntás cómo sigue esto. Sí, faltan cosas a saber. Faltan muchas pericias todavía por practicarse. Hay pericias de ADN para establecer de quién es la sangre que está en la ropa secuestrada de los rugby y en las zapatillas. También hay una pericia de ADN dispuesta para determinar debajo de las uñas de Fernando había rastros que tienen que ver con piel. Con los agresores, sí. Que seguramente en algún momento pudo tocar a alguno y se va a establecer a ver de quién es esa rastrogenera. Pero yo me pregunto, de afuera, la Fiscalía, los jueces, ya viendo las imágenes y teniéndolo o no, viendo todo eso, ¿no es suficiente prueba? ¿Cómo ves a la justicia? Eso me llama la atención, ¿no? No, pero hay veces que no tenés nada. Vos me preguntabas si era un caso difícil para nosotros. Hay veces que la dificultad está en que no hay cómo probar algo porque no tenés elementos de prueba. En este caso es al revés. Hay muchísimos elementos de prueba. Entonces, lo que nos pasa es que ya viendo las imágenes y escuchando algunos testimonios, ya decís, bueno, con esto ya me sobra. En la mayoría de los casos con eso alcanza. Y uno llega a juicio, pero acá lo que pasa es que hay más elementos. Entonces, no se descarta ninguno. Cuantos más elementos haya, más vamos a estar cerca de reconstruir el hecho tal cual fue. ¿Cuánto tiempo pensás que se va a tardar en desarrollarse? Si va a ser realmente un caso rápido, por todo lo que estamos charlando, a lo que se va a llegar. Claro, yo creo que va a haber un juicio oral. Obviamente el destino de esta causa es un debate oral. Y creo que, no sé si se va a llegar a hacer este año, pero no va a pasar mucho más. Va a ser un caso rápido. Va a ser rápido. Un ejemplo de justicia. Sí, y de hecho la justicia de Dolores es un departamento judicial que ha acelerado muchísimo los trámites. O sea, así que creo que en este le van a poner incluso mayor celeridad. Y PESAC, sí. No, te decía, mirá, la particularidad que tiene este caso es que puede llegar a debatirse a través de un juicio por jurado. La provincia de Buenos Aires tiene el juicio por jurado. Para casos graves, como este por ejemplo. Lo que pasa es que eso dependerá, siempre queda a resulta de lo que quieran los imputados y la defensa. Si alguno de los imputados no quiere ir a juicio por jurado, renuncia al juicio por jurado, se hace un juicio con un tribunal técnico, un tribunal, tres jueces. Claro, que toman la decisión. Que creo que va a ser lo que va a pasar acá. Porque creo que la sociedad ya se ha pronunciado en contra de los 10 rugby. Así que me parece a mí, a priori, que cualquier persona o la mayoría de las personas que puedan ser convocadas como jurado, independientemente de que obviamente hay una función técnica dentro de lo que es el juicio por jurado, que el juez le va a explicar la forma en que deben analizar la prueba y demás. Pero bueno, nadie se convierte en algo totalmente objetivo. Siempre guarda cierta subjetividad. Y acá la sociedad, te decía, casi en forma unánime está pronunciada en contra. Sí, totalmente, en contra de la violencia. En este caso fueron chicos de rugby, pero en contra de la violencia general. Un caso que es lo que hablábamos también en la primera entrevista. ¿Pensás que se va a llegar a la condena para perpetua a ellos? Sí, estoy seguro que se va a llegar a eso. O sea, estoy convencido porque la prueba que hay en la causa ya, te decía, es suficiente. Es suficiente. ¿Estos chicos se sabe si habían consumido drogas, si era alcohol? Los informes dieron negativo para droga y para alcohol. Así que lo que estamos hablando es exclusivamente producto de su conducta. A sangre fría. Exactamente. O sea, pensado. No tenían los frenos inhibitorios liberados como consecuencia de la ingesta de alcohol. Sus frenos inhibitorios directamente ya no deben existir. Nosotros pedimos que se les haga pericia psicológica y psiquiátrica, para establecer la personalidad y demás rasgos de su conducta. Pero bueno, eso va a llevar su tiempo. Totalmente. Con los padres de Fernando, esta causa te conmueve. Si no lográs la condena de los chicos, ¿es un peso para vos pensar que no tener un éxito? Es una hipótesis que no me planteo. Directamente. Directamente no me planteo porque me parece que en muchos casos uno cuando hace una evaluación de la prueba realmente sabe que está mejor o en una peor posición. Acá me parece que es mucha cantidad de pruebas. Es verdad que puede ser que en algún momento, porque los tecnicismos jurídicos hacen que pueda sobre un mismo hecho tener distintas miradas en cuanto a la calificación, en cuanto a los grados de participación, puede ser que un tribunal resuelva que no participaron todos de la misma forma y que tienen que diferenciar conductas y condenas. Eso puede pasar. Obviamente está dentro de las reglas. De lo que pasó aparte, y aparte de lo que pasó realmente en el hecho. Bueno, me hablaba de los padres de Fernando. ¿Cómo lo llevan el día a día? Ellos tienen una contención psicológica porque vos decís esto va a ser para un año, un año y medio. Ellos por el momento tienen contención de fundamentalmente la familia. constantemente viajan familiares desde el Paraguay para estar con ellos. Tienen contención por parte de los padres de los amigos de Fernando. Y bueno, reciben gente de todo el país. O sea, es que se han convertido en referentes, gente que viene de cualquier lado. Y va a ofrecerse para colaborar con ellos. Bueno, muy bueno eso. Habla de que no toda la sociedad argentina es mala, ¿no? No, por supuesto. Yo creo que el pueblo argentino es muy solidario. O sea, ha dado muchas muestras de solidaridad. Lo que pasa es que está cansado de que las muestras después terminen en cualquier cosa. Totalmente, totalmente. Bueno, estamos ya llegando al final de la entrevista. Muy agradecido. La verdad, una producción de mano de conseguirte, de traerte aquí al Libén de Gritalon Privado. Esta última, te darte el regalo. Si podés también mirar a la cámara y hablarle a los chicos, estos agresores, ragbears, que están en la cárcel. Uf, qué difícil, ¿no? Porque, primero, mi rol en esta causa es justamente patrocinar o representar a los padres de la víctima. Lo único que le puedo decir es lo que le digo a cualquier imputado, incluso a cualquier persona en la que me toca defender. A veces hay que atravesar la vida y hay que hacerse responsable de las cosas que uno hace. Y que la única forma de alcanzar un perdón en esta tierra es pagando justamente con lo que dice la ley. Ojalá, ojalá, el tiempo que tengan que permanecer detenidos, que va a ser mucho, les sirva para algún día poder rehacer la vida, reinsertarse en la sociedad y ser persona de bien. Bueno, excelente. Muy buen mensaje. Así que te agradezco nuevamente. Bueno, Fabián, tenemos un regalo de la joyería Simonetta Orsini. Fernando Burlando, me parece, la conoce. Sí. De Martín Deleu, de Manda. Muchísimas gracias. Si querés abrirlo, sí, obviamente. De Montblanc, es para un tarjetero. Ah, bueno, no tenían por qué. No, por favor, no, por favor. Se merece. Parte del protocolo de los grandes invitados que tenemos. Muy agradecido. Así que estamos felices que hayas venido. Te agradezco mucho. La verdad que tengas éxito en este caso que conmueve al país, que está prendido toda la gente todas las noches mirando. Y bueno, vamos a seguir ahí también mirando y acompañándote en este trabajo que estás haciendo. Ya, nosotros no pensamos en tener éxito. Cuando hablamos con Fernando, con Burlando de esto, la verdad, nos conmueve mucho y lo único que pensamos es que no haya más Fernando Baez Sosa que deban pagar por inconductas de personas que lamentablemente también arruinan su vida y la de su familia. Sí, tremendo. Esa es una realidad también complicada, que uno por ahí tampoco no la piensa. Y bueno, pero tiene que ver con parte de la educación y todo lo que pasa. Bueno, y tu vida aparte, ¿cómo es? Un poquito contame en tus últimos segundos tu vida. Mi vida aparte, de estudiante de La Plata. De estudiante de La Plata, en Pincha, bueno, buenísimo. Sí, soy de Pincha. Así que lo debes conocer a un periodista mío, a Federico Bulos, de La Plata. Sí, sí, a Fede lo conozco. Bueno, le mandamos acá un saludo. Bueno, tenemos nuestra productora, es Milibulos, que es la hija. Se la rescatamos, se lo robamos a Fede, al negro, se lo robamos y la trajimos acá a Gritano. ¿Vas a la cancha? ¿Fuiste a la historia nueva? Sí, sí, imagino, un lujo, ¿no? Voy con mis hijos. Mirá, yo tengo seis hijos en total. Con los cuatro primeros de mi primer matrimonio hemos vivido la mejor época de estudiante de La Plata a partir de que volvió Verón, al que le estamos eternamente agradecidos. ¿Superó a Bilardo? Yo creo que sí. Yo creo que Verón es la figura más influyente de toda la historia de estudiante de La Plata. Aparece a mí con el padre, ¿no? Sí, sí, pero lo que él hizo no lo hace nadie. Lo que él hizo volver cuando todavía podía seguir siendo un consagrado en Europa no lo hace nadie. Eso es amor por el club, amor por la vida que estudiante de La Plata evidentemente genera. El que viene estudiante se enamora de estudiante. Y eso lo ves, bueno, ahora con Mascherano lo va a ver, ¿no? El que viene estudiante se enamora de estudiante. Y aparte un ejemplo de institución, el estadio que hicieron en el momento complicadísimo del país. Y hablabas de ir a la cancha y bueno, en este caso... Bueno, que sea, uno de los episodios que guardo más en mi memoria es estar abrazado con mis cuatro hijos en la cancha de Vélez cuando estudiante salió campeón ganándole a Boca. Exactamente, con el gol de Pabones. Imagínate cómo lo llevamos en la sangre. Lo vivimos con pasión, como también vivimos con pasión en nuestro trabajo. Se lo recuerdo, lo recuerdo ese final porque estábamos justamente trabajando en ese momento para Fox, decíamos los minutos a minutos. ¿Te paras por la calle ahora, no? La gente que te dice de abajo. Sí, hay gente que me para o me saluda. En realidad, mucha fuerza, doctor, ese ánimo como... Para seguir adelante. Para seguir adelante, sí. La verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Fabián. A ustedes, por favor. Un placer, la verdad, haber venido. Bueno, no, por favor, a vos. Gracias. Quedate en Metro, nos vemos la semana que viene acá en Gritalo en Privado. Chau. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? La semana que viene, entrevistas exclusivas de Uruguay con mi amigo, Mario Vitete. Ahí estaremos. Vas a hablar de todo, ¿no? Del robo del siglo. Por supuesto. De tu actuación, del libro. De lo que he dicho y de lo que no he dicho. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora, lo voy a decir en tu programa. Bueno, imperdible. No te vayas de acá de Metro de Gritalo en Privado. Qué claro es ver tus ojos nublados por el despertar. Qué placer es encontrarte así. Sueño, que sueño, que vienes, si vienes, te vas. Y luego lo rompes, lo expones, lo vuelvo a tirar. Salir y despertar. Morir y olvidar. Qué fácil es hablar de más, si solo en vos pensas. Prueba y nacer, despertarás así. Salir todos los sueños, mi sueño se los lleva el mar. Todas las cosas que veo, las veo pasar. Chicas necesarias, si tienes. Voz Y espertar Morir Y dunno Mira Volver a mirar, volver a mirar Y así despertar